...del Valle de Aburrá, hoy tenemos más de 240 hombres trabajando aquí entre agentes de tránsito, policía, inclusive el ejército nos está ayudando, médicos, técnicos, desplegamos equipo logístico como motos, patrullas, igualmente desplegamos el laboratorio móvil que tiene la Secretaría, que esta administración adquirió, el primero que adquiere en Colombia una Secretaría de Movilidad. Todo eso con el propósito de salvar vidas y evitar que las personas tengan accidentes y que como consecuencia de los accidentes queden lesionadas. Ese es el mensaje. ¿240 personas en Medellín? 240 personas hoy en este partido. Estamos en Medellín particularmente, en los diferentes parios de Medellín, por ejemplo, en este momento estamos en la comuna noroccidental, en el barrio Castilla, por los alrededores del Boulevard, estamos también en la calle 33, estamos en el centro de la ciudad, aquí en la avenida Las Palmas, y vamos a seguir movilizándonos por varias partes de la ciudad. Ya son varias las personas que hemos detectado a esta hora. En este sitio, por ejemplo, ya van cuatro personas positivas de 140 exámenes que hemos realizado. Cuatro personas que se le han inmovilizado los vehículos y que se van a hacer acreedoras después del respectivo debido proceso, si son responsables a la sanción económica de pagar una multa superior a los 890 mil pesos, la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia. Secretario, la petición que usted le ha hecho al gobierno acerca del tiempo para subir las juntas al sistema ruso, ¿en cuánto se está demorando en este momento y cómo quieren conclusiones? No, inmediatamente, o sea, después de la audiencia, la infracción en comparándose sube inmediatamente al sistema. Lo que pasa es que el sistema no lo hace visible porque no ha quedado en firme la sanción. Pero le solicitamos al viceministro que si hiciera visible, inmediatamente las secretarías tuvieran la sanción al sistema. El viceministro se ha comprometido a que se lo va a hacer, que está a base de las gestiones con el RUM, para que la plataforma permita que cualquier secretaría de Colombia conozca la sanción que se hace en cualquiera de ellas. El tema de accidentes, ¿cómo va?